Gal Gadot 19 Miss Israel 19 year old Ibram reveals in her independence She's intent on keeping her principles and always making her own decisions in life A Miss Israel de 19 años le encanta su independencia Conservando sus principios y siempre tomando sus propias decisiones en la vida Israel calls herself a very social person She believes that having many solid relationships and variety of friends Makes life more interesting and fruitful Miss Israel se ve a ella misma como una persona muy sociable Ella cree que teniendo muchas relaciones sólidas y una variedad de amigos Hace su vida más rica e interesante